Música Música Y la vía bolo Música Y la vía bolo Música Música Este es el remix Mueve ese culo, man, mueve ese culo Muévelo, muévelo, mamacita Dámelo, dámelo, una probadita Bájalo y sacúdelo, como a mí me excita Vos serás pa' mí, cáncerle a todas tus citas Es más, cáncerle a las de todas las semanas Te traes una amiga, también te traes a tu hermana Nos vamos de party pa' una playa mexicana Y verán cómo la pasan, brinque y brinque la banana Primera línea, tú estás en otro nivel Es que eres papi, como lo dice el café Pide lo que quieras, que hoy no nos falta el papel Mientras tanto, mamacita, tú llegarás, girl Mueve ese culo, man, mueve ese culo Mueve ese culo, man, mueve ese culo Mueve ese culo, man, mueve ese culo Mueve ese culo, mueve ese culo Mueve ese culo, man, mueve ese culo Mueve ese culo, man, mueve ese culo Mueve ese culo y rebota las nalgotas Que soy vato pelón, adicto a las morras Morenas o güeras, me gustan como sean Que tremendo culazo, hay que ponerle una correa Las mujeres bien, no andan con los guapos Ellas lo que quieren, es un vato malandro Locos y tatuados, maníacos y con vicios Y si no me crees, caile pa'l edificio Vamos a mi cuarto Me pide que la consienta Me pide que la consienta Que le ponga mis cadenas Que le ponga mis cadenas Y mi perra la convierta Y mi perra la convierta Mueve ese culo, man, mueve ese culo Yo, yo, este es el remix El cap es the most Suave LSM